En el colegio En la invasión al costado Vamos a conversar con algunos padres de familia de aquí del colegio Usted es padre de familia, indignado porque vemos que ustedes a veces no cuentan en el colegio con agua Sin embargo aquí están utilizando para el regado de plantas Buenos días señores de los periodistas Buenos días ante todo, mira, es indignante ver esta situación, lo que acabamos de ver Porque mira, como padre de familia y como personal que ahorita me han nombrado como vocal Estoy acá de la institución educativa Fermín Tanwis Es indignante ver que cuando nosotros no tenemos en los pueblos jóvenes no tenemos agua No tenemos nada que tomar Pero sin embargo ahora vemos en este sistema de goteo de estos señores invasores Cómo lo utilizan el agua y lo desperdician La idea de ellos es avanzar Va verdeando, van matando y van avanzando así Como el sistema de agua está diario, así para todo el día ¿Cuándo detectaron este problema ustedes? Hace tiempo Ya comunicaron a MAPICA, usted la presenta MAPICA tiene conocimiento señores periodistas Tiene conocimiento, pero lamentablemente no toma cartas en el asunto Le hemos presentado el año pasado videos, fotos El director anterior también ha presentado un documento Y ahora miren, ustedes son testigos de que efectivamente tienen una conexión clandestina Porque de otra forma, ¿cómo se explica que el agua esté aquí? Es un recurso para consumo humano Pero sin embargo, ¿cómo se desperdicia? ¿Cuántas zonas de ICA no tienen ni siquiera el agua para tomar? Las 24 horas del día está así Sí, está a las 24 horas del día Sin embargo, ustedes en el colegio a veces cuentan por horas Incluso el pozo de la institución está tan deficiente que ni abastece a la institución Ese es otro problema que tenemos que ver también con el gobierno regional En eso estamos también coordinando con el director Pero sin embargo, miren el agua, ¿cómo se desperdicia? ¿Cuál es la finalidad que pretenden hacer estos señores? La finalidad es de crecer Porque el área verde va creciendo Ellos van tumbando las ramas Y van avanzando, van avanzando, van avanzando Y como el poder judicial va a pasos lentos Más que una tortuga Entonces eso permite que ellos sigan creciendo Pues entonces van avanzando, avanzando Y no hay cuándo ¿Cuántos invasores hay aquí en el lugar? Son aproximadamente 6 familias Y son la familia Equipa Que está, el papá ya falleció Ahora sigue la viuda con todos sus hijos ¿Cuántos años en posesión? Bueno, ellos dicen estar 14 años Pero el proceso se lleva más o menos a 8 años a más Y esto va así No viven, son personas ¿Hace 8 años que el poder judicial hasta ahorita no se pronuncia? No, no tiene cuándo avanzar Se le ha presentado documentos de prueba Que la institución tiene toda la documentación en orden Se le ha dicho que ellos tienen una casa con documentos Se le ha demostrado que tienen un domicilio en Señor de los Milagros C32 Está de prueba el documento que se ha sacado de la SUNAR ¿Y ustedes como padres de familia han acordado hacer alguna otra acción en este año? En este año sí vamos a tener ya que tomar otras medidas Porque estamos cansados de tener que ver toda esta situación así Para eso también hemos puesto las dos gigantografías que están en la puerta principal Como medida de alerta Porque las autoridades al parecer quieren que suceda algo todavía Para recién iniciar acciones, ¿no? Y debería más bien ser el propósito de mejorar la educación Pero a este paso, ¿cómo? Muy indignado, señor Así es, señor periodista Mira, lamentablemente, mira, nuestras autoridades no hacen nada Porque nuestros niños corren peligro día a día Porque nosotros... No hay seguridad El año pasado mordió el perro a mi hijo A mi niño mordió el perro Y yo lo denuncié en el pueblo joven Señor de Luren Le he denunciado al teniente gobernador Pero hasta ahora nada, o sea, nada de solución da a nuestros autoridades ¿Cuál es la voz de los demás padres de familia?